Salgo de la casa, corro por las calles y un rayo me atrapa con su luz Llevo los diarios, yo me he retirado y el colesterol no ayuda a mi salud Opinan todos menos tú, pero te digo que yo me siento en la acera Escribo un poema y un perro me guiña un ojo azul Oigo mil llamadas, no respondo nada, el código de área de mi comprensión Se lo entregué a tu corazón, negrita linda Ay, lo que me pasa a mí, mami, te estoy obuscado Y de seguir así, voy a acabar total Ay, no, no me hagas sufrir, que eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo Una locura así, que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorar Oficio de enamorar Oficio de hecha pa' acá, mamá Mamita, sal a la calle Que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia Y desde España hasta el mundo Lo que me pasa a mí, me pasa a cualquiera Lo que me pasa a mí, me pasa a mí En medio de la acera Lo que me pasa a mí, cruzando la esquina De corazón piriquita, que hasta me sube la vida Y me brotan las venas Se aprieta el pechito y la rumba está buena Lo que me pasa a mí, cruzando la esquina